Twain es una herramienta open source que se utiliza para escribir guiones de historias no lineales interactivas, historias con múltiples ramificaciones y no tan solo permite escribir el guión sino que después nos permite probar la historia en formato de página web, en HTML, CSS y con Javascript. Es lo que se llama el Hypertext Fiction, la ficción de hipertexto, que veréis que es algo relativamente sencillo el concepto. Lo que vamos a ver es que es un software para escribir un guión con múltiples ramificaciones que después nos permite exportar la historia y probarla en una página web en formato HTML. Antes de nada, una vez abierto el software, en la sección de Twain tiene diferentes formatos de historia. Yo voy a utilizar por defecto el Harlowie, que es el que viene por defecto, que ya me va bien para lo que tenemos que hacer. Sobre todo lo que cambia con los diferentes formatos es el acabado, la parte gráfica. Pero ya os digo, con el que viene por defecto ya me va bien para lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una nueva historia, le vamos a llamar historia, así como muy original, crear. Y lo que nos aparece es un scroll infinito, de izquierda a derecha, al que le podemos hacer zoom y podemos movernos de un lado para otro. Zoom más cercano, más lejano. Y aparece este cohete, que es el sitio donde empieza la historia. Entonces aquí le dice pasaje sin título, que sería como la primera escena de la historia. Entonces en este primer pasaje que nos ha hecho, hacemos un doble clic y nos aparece aquí un diálogo para editar lo que hay dentro de ese pasaje. Entonces llegamos a una cafetería, me invento una historia. Llegamos a una cafetería a las 3 de la tarde. Entonces, para establecer cuáles son las ramificaciones a partir de este pasaje inicial, lo vamos a hacer escribiendo dos corchetes. Y entonces le vamos a escribir la opción que queremos que haga. Por ejemplo, la primera opción sería, nos sentamos en una mesa, entonces hacemos al gr y el 1, que nos sale esta barra vertical de aquí. Entonces le ponemos el nombre como la etiqueta que le vamos a dar al siguiente pasaje. Entonces fijaos que de forma automática me ha creado el pasaje nuevo aquí debajo. Y la segunda opción a partir de este estado inicial, pues es, vamos a la barra a pedir un café. Ponemos la barra y le llamamos café. Entonces automáticamente nos abre otro pasaje que se llama café, donde ya podemos explicar lo que queramos. Cierro este diálogo, entonces aquí nos podemos mover, puedo mover, puedo cambiar de sitio, estos diferentes pasajes y tal. Entonces después aquí en la mesa, pues hago un doble clic, aparece el diálogo de la mesa. Entonces aquí una vez llegamos a la mesa, después de esperar un tiempo, vemos que nadie nos atiende. Bien, entonces después aquí podemos decir que tenemos dos opciones, una sería llamamos a un camarero al gr1 y le llamamos a llamar camarero. Y lo que vamos a hacer es que la otra opción es, vamos a la barra a pedir el café y al gr1 y le vamos a llamar café, que café es el mismo nombre que le hemos dado anteriormente. Entonces fijaos que de forma automática nos ha conectado este mesa con este café que teníamos aquí arriba. Entonces fijaos que esto se compone del texto que va a aparecerle al usuario y la etiqueta interna que le hemos puesto nosotros a lo que llama él el pasaje, la escena o como queráis llamarle. Entonces bueno, aquí podríamos tener un número de escena o si las catalogamos con algún tipo de clasificación, pero bueno, le hemos llamado así, camarero y café. Bien, pues vamos a probar, vamos a ver cómo queda. Cierro esta mesa, aquí tenemos el aspecto de este múltiple escritura no lineal interactiva y entonces lo que podemos hacer es decirle history a build y play. Play lo que va a hacer es que va a convertir todo esto en un html, en una página web, me la va a abrir en el navegador que yo tenga y entonces me aparece esto. Llegamos a la cafetería a las 3 de la tarde, ahora mismo no está muy concurrida y tal. Opción 1, nos sentamos en una mesa. Opción 2, nos vamos a café, pues hacemos un clic aquí, entonces una vez llegamos a la mesa nadie nos atiende, bueno, aquello mismo que habíamos escrito. Entonces podemos ir, pues volviendo para atrás, para adelante y podemos jugar con esa navegación. De hecho, es interesante porque cuando yo le digo que lo publique como un archivo, lo que va a hacer es que me va a hacer un archivo html. Entonces voy a abrir ese archivo html con el mismo navegador, este de aquí. Vale, y si miramos el código fuente del archivo html, la verdad es que es bastante sencillo de entenderlo, podemos entender relativamente fácilmente. Fijaos, mira, tiene una etiqueta por aquí que se llama twhistorypassage, lo que pasa es que está como un poco todo en una sola línea, pero fijaos aquí, es decir, que nuestro código en el fondo es solo esto de aquí. Mira, vamos a copiarlo, vamos a ver cómo queda el código, lo vamos a arreglar un poquito para que se vea qué es lo que está escribiendo y para que desmontemos ahí ese código para entender qué es lo que está haciendo. Vamos a ver, aquí está el passage data. Este twpassage data es la etiqueta de la primera. Llegamos a una cafetería a las 3 de la tarde, entonces aquí tenemos esto de aquí y aquí acaba este pasaje, esta escena. Esta sería la primera escena. La segunda escena sería esta de aquí, una vez llegamos, tal, 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 vamos al camarero y aquí acaba la segunda escena. O sea que al final es relativamente fácil lo que está escribiendo Twine a partir de lo que nosotros hemos dibujado dentro de la aplicación. Bien, pues hasta ahí el uso más o menos sencillo y directo de Twine. Pero hay una cosa muy interesante, si queremos hacer algún tipo de narrativa, porque claro, podemos hacer historias como lo que sería una historia con múltiples bifurcaciones, en plan lee tu propia historia. O podemos añadirle alguna componente un poco más de juego. Entonces veamos, hacemos un doble clic aquí, entonces aquí en el editor este de texto tenemos tipografías, colores, tal, no sé qué. Y hay una sección que dice macro. Las macros son como elementos de programación que están albergados dentro del propio pasaje. Por ejemplo, la macroset, que empiezan todas con un paréntesis, la macroset, permite setear una variable, es decir, ponerle un nombre, hacer una variable que se va a llamar, por ejemplo, nombre, y ponerle un valor. Entonces este set sirve para crear variables y asignar valores. Entonces esta variable con este valor que hemos asignado aquí, después, por ejemplo, en el pasaje mesa podemos recuperarlo. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar la macro print para que me imprima el valor de esa variable que he creado, que se llama nombre. Así que tendremos que el primer pasaje setea el valor de una variable y el siguiente, el de mesa, me va a escribir el valor de esa variable. Vamos a probarlo, hago un play. Entonces aquí es transparente, aquí está seteando el valor de la variable, pero no me muestra nada. Y cuando nos vamos al siguiente pasaje, me aparece un 45, que es el valor de esa variable que hemos seteado allá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues muy fácil, si me voy a la sección de macros, fijaos que aquí tenemos lista de las macros, ¿no? Entonces tenemos el set, el display, tenemos condicionales con un if, tenemos un for, un else, ¿vale? O sea, tenemos, podemos hacer programación directamente aquí. Entonces vamos a ver un par de cosas que tengo por aquí, pues una chuleta con diferentes cosas. Por ejemplo, podemos decirle que este set, pues me lo pida. Entonces yo puedo abrir un prompt, un prompt es que se va a abrir una ventana de diálogo. Entonces en este prompt le vamos a decir que diga, dime tu nombre, dos puntos, ¿vale? Hacemos una coma y que este valor, ¿no? Sea el que se guarda después allá. Entonces cierro el paréntesis y entonces esto me va a abrir un prompt, me va a preguntar el nombre y ese valor del nombre va a quedar grabado, ¿vale? Hacemos un clic al play. Pues fijaos que, ah, necesita un valor más, perdón. Vamos a ver. Vale, valores posibles, el valor por defecto, marcos, a ver, si con esto ya lo tenemos. Hacemos un play. Ahora sí, me aparece dime tu nombre, por defecto sale marcos, pero yo le puedo poner otro nombre, le doy al ok, me voy a la mesa y me recupera el nombre que hemos escrito en el prompt, ¿vale? O sea que podemos hacer que me pida cosas y después el otro lo recupera. O por ejemplo, podemos decirle aquí a mesa que en función de lo que valga nombre, pues haga una cosa u otra, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a decir, si dos puntos, nombre es, y ponemos aquí marcos, ¿vale? Pues si nombre es marcos, y aquí abro un corchete, y después aquí pues le puedo decir que me escriba alguna cosa. Cierro el corchete, le voy a poner un else, vamos a ponerle aquí mismo, else dos puntos, cerramos el de esto, abrimos otro corchete, y le decimos que ponga, no puedes, no sé, no te conozco. Vale, y cerramos el corchete. Vamos a decirle aquí, vamos a decirle aquí, ah, aquí, 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 sí que te conozco. Hombre, ¿qué tal? Vale, vamos a probar con esto, creo que no me he dejado nada, vamos a grabarlo, y me vengo aquí, y vamos a volver a probar, ¿no? Le doy aquí, play, le voy a decir que me llamo Marcos, vamos a la mesa, hombre, Marcos, hombre, ¿qué tal? Claro, como el nombre que le he puesto es Marcos, y aquí le he dicho que, si el nombre es Marcos, que me diga, hombre, ¿qué tal? Pues me aparece este mensaje, si no, me aparecería el otro, ¿no? Por ejemplo, también, lo que podríamos hacer es enviarlo a otro sitio, o sea, podemos utilizar la macro Goto, ¿vale? Para hacerle que se vaya a otra escena, que se vaya directamente a la escena del café, ¿vale? Entonces, ahí directamente, pues, no te conozco, pam, y me lleva a la otra escena. Entonces, esto hace la cosa un poco más interesante, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, arrays de datos con inventarios, variables que si están seteadas te permiten ir a una bifurcación o no, que te muestran opciones o no te muestran opciones en función de si has pasado antes por otro sitio. Entonces, podemos complicar un poco más la narrativa, ¿vale? Y todo esto al final, pues eso, como os decía, lo grabamos, Publish to File, y se convierte en un HTML sencillo, puro y duro, que después podemos desmontar. Podemos hacer Control-U y vemos todo el código fuente, y aquí vemos todo esto de aquí. De hecho, incluso hay assets de Unity que importan desde Twine leyendo ese contenido en ese archivo de texto. Bien, pues eso es todo.